Durante esta emergencia por la pandemia, las entidades del sector público han adquirido bienes o servicios por casi 189 millones de dólares. Y es justo durante esta época en la que se han descubierto decenas de transacciones irregulares que actualmente están bajo investigación. Televistazo confirmó que 30% de los contratos ni siquiera son visibles en el portal de contras públicas. María Cecilia Largacha amplía este tema. Cuando una institución pública necesita algo, cualquier cosa, computadora, servicio de reparación de aires acondicionados, construir un puente, comprar mascarillas o fundas para cadáveres, por ejemplo, debe cumplir con reglas específicas para poder adquirir el artículo o contratar el servicio. Las reglas cambian según el tipo de adquisición, pero en general lo que se exige es que hayan varias ofertas para escoger la más conveniente. Que el proveedor esté debidamente certificado y registrado, que se respeten los plazos, etc. Eso en épocas regulares, pero en momentos como el actual, cuando se declara una emergencia, las cosas cambian y las reglas también. Porque las contrataciones en situación de emergencia que está establecidas en el artículo 56 de la ley de contratación pública realmente no le pone mayor requisito de nada. La misma ley establece que las contrataciones de emergencia se haga de manera directa. De manera directa quiere decir simplemente una sola persona escoge al proveedor y no tiene que pasar por licitaciones, por nada. Correcto, correcto. Esto porque se supone que si hay una emergencia declarada, no hay tiempo para cumplir con todos los controles y revisar ofertas y escoger proveedores. Se supone que hay una urgencia y para hacer frente a ella se compra lo que haga falta sin mayores requisitos. Pero es aquí donde comienzan los problemas. Cualquier tipo de sistema de contratación, donde haya una pequeña ventanita para la corrupción y haya un corrupto, por ahí se van a filtrar. Alberto Borja es contratista del Estado y conoce de cerca el sistema de contratación pública ecuatoriano. Cuenta, por ejemplo, que en épocas normales, cuando todos los controles están vigentes, los proveedores honestos y con experiencia tienen problemas para obtener contratos. No se está colocando en la mayoría de casos en la experiencia, porque ¿qué es lo que pasa? Hay lo que ya vimos, hay un proveedor de verduras que está vendiendo aparatos electrónicos. En épocas de emergencia, todo el mundo trata de aprovecharse. En su desesperación de ganar dinero fácil, se aprovecha y destruyen al país. Durante esta época de emergencia, el Servicio Nacional de Contratación Pública registra que son casi 900 las entidades que han adquirido bienes o servicios por un monto de 188 millones de dólares. De todas esas entidades, el 70% ha publicado sus contrataciones para que todo el mundo las revise. Lo que quiere decir que hay un 30% que todavía no lo ha hecho. Que se puedan evaluar los costos de la contratación. Miriam Ibanega es experta en contratación pública. Y aunque nos da esa entrevista, desde Argentina conoce la legislación ecuatoriana porque es docente de la ULSS en Guayaquil. Ella está convencida de que sí, que en épocas de emergencia los procesos deben ser más ágiles. Pero que eso no debe significar dejar de lado el control. Si no puedo estar discutiendo los precios, porque no tengo el tiempo de discutir los precios, tengo como mínimo que establecer un tipo de precios máximos o precios de límite. Tampoco se están adquiriendo bienes o se están en última instancia solicitando servicios que no se hayan solicitado con anterioridad en épocas de normalidad. La responsabilidad de cualquier tipo de contratación, ya sea esta de emergencia o no, es de la máxima autoridad. No es que delegué esta función en nadie, yo no sabía. Yo como máxima autoridad puedo delegar, pero existe una norma expresa en la ley de contratación pública que dice que la delegación de mis atribuciones no me exime de responsabilidad. Claro que los controles posteriores sí existen. La Contraloría es la encargada de revisar los contratos hechos en cualquier época de emergencia o no. Y hasta ahora ya tienen en cola casi 6.000 contratos suscritos durante la emergencia, adjudicados directamente y esperando para su respectiva revisión.